Ya hace un mes ya había posteado Juan en sus lives, ya sabes, de que Doña Rosa le había pedido llévame al concierto de Paquita, tal, no sé qué. Total se encuentra, ¿no? Entonces le dice, Paquita, te voy a dedicar una canción, presta atención. Uy, que le va dedicando la de la oreja de la vaca. Uy, yo, pero rapidito me metí a ver qué dice. ¿Qué dice? Ay, pobre Don Pedro, señores, mira. ¿Quiere que se las cante? Sí, 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 cante. Ay, 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 quiero. Se las leo, se las leo. Dice, dejaste la comadre según tú porque ya estaba vieja. Ahora que andas con una más joven, te sientes todo un superman en pleno vuelo. Te veo como la oreja de vaca, lejos del sexo y muy cerquita de los cuernos. Paquita, qué fuerte. Y necesito saber si opinará Don Pedro seguramente en el próximo live de Doña Rosa. Ay, Dios mío, qué fuerte. Está buenísimo. Y me alegra ver así de bien a Paquita, la del barrio, después de un año 2020 que fue tan difícil porque además de la enfermedad pulmonar que venía acarreando desde el 2019, ella sufrió una caída muy, pero muy fuerte que la mantuvo en Veracruz, en su rancho en Veracruz, inmóvil, durante varios meses. Así que entiendo que para ella este viaje le daba susto. Decía, estaría bien para poderlo hacer y me alegra que esté bien. Ahora bien, hablando justamente de Carmen Salinas, la hija de Carmen Salinas ha dado un parte médico donde nos cuenta que, primero que todo, el viernes le hicieron una tomografía. La tomografía arrojó como resultado que ya la hemorragia no está allí. Ya la hemorragia cerebral, que era algo que podía tomar mucho más tiempo en desaparecer, finalmente no está ahí, pero obviamente eso deja unas secuelas graves. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Por ahora, están manteniéndola con respirador por momentos y dicen que justamente ahora que se acerca el día de la Virgen de Guadalupe, están pidiendo un milagro, están pidiendo un milagro y por eso sigámonos uniendo todos en oración. Yo todas las mañanas estoy orando por Carmerita Salinas, así como ella oró por mí, y espero que justamente todos sigamos en eso para que le vaya muy pero muy bien a Carmerita, que la queremos tanto. Claro que sí. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.